Una de las formas sabias de contar nuestros días es hacer lo que nos exhorta el versículo 40, Lamentaciones 3.40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ahora, levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. Entonces, bueno, escudriñar por eso nuestros caminos, pensar qué cosa no ha ido bien, qué cosa ha ido bien, hay muchas cosas por lo cual dar gracias a Dios por lo que ha hecho por cada uno de nosotros este año. Pero si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer, no todo ha sido bueno en nuestras vidas este año. Han habido tropiezos, han habido pruebas, han habido dificultades y eso es para aprender de eso, como dije, para no volver a caer, para tener mucho más cuidado. Y es bueno, a la luz de estas reflexiones personales, fijarnos unas metas para el año que viene, para ser mejor, para avanzar más, para crecer más en nuestra vida cristiana y nuestra relación con otros. Quisiera sugerir, a la luz de la palabra de Dios, metas en cuatro áreas de nuestra vida espiritual y es bueno que fijemos también metas en otras áreas, como los estudios, el trabajo y otras cosas más, ¿no? Pero en nuestra vida espiritual, que es el aspecto más, lo más importante de nuestra vida, que debemos dar más prioridad, más importancia a las cosas espirituales, porque son las cosas fundamentales y cosas duraderas. Primero, sugiero que sería bueno que tomemos, hagamos meta personal, de buscar conocer mejor a Dios en este año, porque esto es de suma importancia. Mira lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Jeremías 9, 23 y 24. Yo sé que han escuchado antes temas sobre, enseñanzas sobre la importancia y conocer a Dios, pero es, a lo menos yo, a lo necesario en mi vida frágil, olvidadizo, de volver a repasar y recordar cosas de sumo valor para darles su debido lugar en mi vida. Como nos dice nuestro Dios en Jeremías 9, 23. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, cuánto sé, mime de mis títulos, no, nada de eso. Ni en su valentía se alabe el valiente, hay cuántos peleos he ganado, otras cosas que ya pueden ganar, pues, pueden factarse los valientes, ¿no? Ni el rico se alabe en sus riquezas, que a pesar de la crisis tengo tanto, todavía millones he guardado, otra cosa así, tampoco confiar en las riquezas que son inciertas, dice la palabra de Dios. Más bien, alábese en esto el que haya de alabarse, si uno quiere alabarse, jactarse de algo, ¿y qué debe ser? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. ¿Qué es tan importante buscar? Conocerle mejor a Dios. Oseas, enfatiza eso, vea, Oseas 6, no sé si pueden hallar dónde está ese librito chiquito, después de Ezequiel, Daniel viene, Oseas. Oseas 6, 6, Dios nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más importante que esas otras cosas es conocimiento de Dios. ¿Qué es conocer a Dios? No es lo mismo que conocer lo que dice la Biblia, que esto nos señala el camino hacia Dios. Uno puede saber mucho de la Biblia y no conocer a Dios de cerca. Conocimiento tiene que ver con experiencia con la persona. De conocerle por experiencia, con la amistad, la comunión estrecha con esa persona. Eso es conocerse. A veces los jóvenes cuando se enamoran, no conocen bien a su enamorado o enamorada, ¿no? Toda esa emoción, pero no como realmente su carácter, sus ideales y esas cosas. A veces toma decisiones equivocadas. Sucede a veces en el matrimonio, que aunque están viviendo juntos años, no se conocen muy bien, se sienten un poco ajenos uno al otro. Porque no se da el tiempo para desarrollar, cultivar esa comunión, esa amistad estrecha. Y eso Dios quiere en tu relación con Él. Por eso sería bueno quizás hacer lo que dice en Oseas 6.3, esforcémonos por conocer a Jehová. Cierta como el alba es su salida, vendrán los otros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Así Dios va a traer bendiciones. Si te esfuerzas en conocerlo. ¿Cómo es esforzarse en conocerlo? Sacrifitar el tiempo, pues, separar el tiempo para esperar en Él, buscar su rostro. Y Pablo consideraba tan importante conocer a Dios de cerca, que él dice en Filipenses capítulo 3, que todo lo demás lo tengo como basura. Quiero conocerle a Él, esa tan linda persona, tan especial, ¿no? Que lo he desechado y menciono muchas cosas que le he dejado a un lado para poder proseguir y conocerle mejor. Así, eso es lo que yo anhelo y les animo a ustedes a anhelar, poner como número uno en sus metas, conocer al Señor mejor. Es la fuente de vida y bendiciones y victorias y muchas cosas más que ni se imaginan. Otra buena meta sería conocer mejor la palabra de Dios. Salmo 1, versículos 1 a 3, nos dice que la de la bendición, bienaventurado, dice, el que el varón, que no anda así, así, sino más bien, hace qué. Medita de día y de noche en la palabra de Dios. Y el resultado, la bendición de eso, su vida florecerá espiritualmente como un árbol que está plantado al lado de una sequía de agua, un río de agua, ¿no? Nunca se seca, da su fruto y todo eso, vigoroso y verde. Así puede ser tu vida, querido hermano o hermana, si no has tenido mucho tiempo este año para aprender más a la palabra de Dios, ¿por qué no haces la meta? Señor, ayúdame este año a dar más tiempo a leer tu palabra, memorizarla y meditarla. Que se haga parte de tu vida. Cristo nos exhortó en Juan 5, 39, escudriñad las escrituras. Ellas hablan de mí. Entonces, si realmente quieres conocer mejor al Señor, esta es una fuente a leer sus cartas de amor. También otra buena meta sería dedicarnos más a la oración, sugiero, porque tenemos no solo grandes ejemplos, sino también exhortaciones. Por ejemplo, en Mateo 26, 41, tenemos palabras de Cristo dirigidas a sus discípulos y sería muy apropiado tomarlo muy personalmente también. Mateo 26, 41, velad y llorad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad está dispuesto, nuestro Espíritu se refiere, no está dispuesto, queremos hacer tantas cosas para el Señor y serle más fiel y conocerle mejor y todo eso. Pero si no buscamos más a Él en oración, no vamos a tener la disciplina personal ni la victoria en otros sentidos para lograr las metas y objetivos que nos ponemos por delante. Hay que velar en oración porque nuestro Espíritu está dispuesto a hacer tantas cosas y ser fiel al Señor y servirle mejor y todo eso. ¿Qué es el problema? ¿Qué dice la última parte del versículo? Nuestra carne es débil. Por eso tenemos que fortalecer nuestro Espíritu, no sólo para vencer, triunfar, sino también para estar listos para la venida de Cristo como en Lucas 21, 36, Jesucristo cuando habla palabras similares da otra razón más porque velar y orar. Lucas 21, 36, velar pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Había hablado Cristo en ese capítulo señales de la fin de los tiempos y su venida y de todas esas cosas que va a venir sobre la tierra. Entonces, para poder ser dignos de escapar de todas estas cosas, crisis y problemas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando viene Cristo, cuando recoge, sea por la muerte o por su venida, son dos cosas seguras que van a suceder, que no sabemos el día, entonces cuando aparecemos, nos presentamos ante Él, podemos estar en pie. que gracias Señor por que lloran, te he podido ser fiel y no postrando, ay Señor, perdona, estar en pie delante de Él. No quisieras eso, no creo que sí. Entonces, ¿cuál es el secreto? Velar y orar. Velar es el opuesto de dormir. Muchos cuando se ponen a orar, no viene el sueño. No, lo opuesto de eso tiene que ser. Velar, buscando fervientemente al Señor, ¿no? Eso es la clase de oración que es eficaz para la vida. Entonces, yo me estoy haciendo también metas de gastar más tiempo en oración y no solo en la palabra porque necesito buscar más al Señor y otras personas necesitan mi intercesión también. Y finalmente, sugiero, pongo a su consideración queridos hermanos y hermanas, otra buena meta en el campo espiritual de nuestra vida sería ganar a otros para Cristo. ¿Has ganado a alguien para Cristo este año? Examínate, no me digas, ¿no? Si quiero unitos guiados a los pies de Cristo este año, si ni uno hemos guiado ganado para Cristo, hay que estar avergonzados, debemos estar ganando gente para Cristo, dice en Proverbios 11.30 sabio, el que gana almas es sabio, el que gana almas es sabio, se puede tomar en el sentido de que hay que ser sabio para ganar, pero también es sabio ganar almas, ganar a otros para Cristo. Entonces, no descuidemos las oportunidades, tantas oportunidades que Dios nos da en compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares inconversos, vecinos inconversos, ya a todos les hemos hablado la palabra de Dios, o hay algunos que no les hemos dicho nada todavía, que si mueren sus pecados ante el tribunal de Cristo nos señalaran a Dios, dice, ¿por qué no me has dicho de esta terrible cosa que me esperaba? ¿Por qué no me has dicho? No creo que habrá que llorar cuando ya es muy tarde, pero todavía mientras Dios nos presta vida y oportunidades, no es muy tarde, hagamos más propósito esfuerzo de hablar de Cristo en forma sabia y diligente con tantas personas que Dios nos pone en nuestro camino porque un día el Señor nos demandará la sangre de ellos si no las hemos advertido de su terrible condición perdido en que vive oremos o Señor reconocemos yo por lo menos reconozco que hay mucho que yo pudiera haber hecho mejor este año si tú me prestas un año más de vida quiero Señor conocerte mejor quiero Señor buscarte más en tu palabra y en la oración y quiero ganar más personas para tu Rey ayúdame porque mi carne es débil fácilmente me distraigo y me descuido de asuntos tan importantes ayúdanos a todos aquí Señor los que realmente quieren agradarte y conocerte tú les conoces lo que te están diciendo ahora ayúdanos ser mejores en este año que viene si tú nos permites te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén de Jesucristo